Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 19 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Arsenio. San Arsenio fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Sus dichos o refranes fueron enormemente estimados. Las gentes hacían viajes de semanas y meses con tal de ir a consultarle y oír sus consejos. Estando un día orando en medio de una gran crisis espiritual, mientras le pedía a Dios que le iluminara lo que debía hacer para santificarse, oyó una voz que le decía, Apártese del trato con la gente y váyase a la soledad. Entonces dispuso abandonar el palacio imperial donde servía. Se fue al desierto a orar y a hacer penitencia con los demás monjes. San Arsenio se hizo famoso por sus penitencias extraordinarias. Un día llegó un alto empleado del imperio y le informó que un senador riquísimo le dejaba en herencia toda su riqueza y que se fuera a reclamarlo. El santo exclamó, Antes que él muriera en su cuerpo, yo morí en mis ambiciones y avaricia. No quiero riquezas mundanas que me impidan adquirir las riquezas del cielo. Y renunció a todo esto en favor de los pobres. Con frecuencia pasaba toda la noche en oración. Los sábados al anochecer empezaba a rezar de rodillas con los brazos en cruz y permanecía así hasta que caía por el suelo desmayado. Tenía 40 años cuando abandonó el palacio imperial donde tenía todas las comodidades para irse a un tremendo desierto donde todo faltaba. Queridos hermanos y hermanas, pedamos al Señor por intercesión de San Arsenio la gracia de trabajar por los bienes del cielo y desprendernos de los de la tierra. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.